Lili Campos inauguró el paradero de transporte de la avenida Universidades, resultado de la participación de los y las estudiantes, quienes a través de la Secretaría de Justicia y Participación Ciudadana hicieron su pedido para que el gobierno municipal ejecutara la obra, que requirió una inversión de 2.999.506 pesos de presupuesto participativo, beneficiando a más de 22.300 habitantes. Lili Campos mencionó que el proyecto es un ejemplo de que la voz de las y los estudiantes escucha. Ellos fueron quienes decidieron que se aplicara el presupuesto participativo en la construcción del paradero. Antes esta avenida estaba oscura, hoy está totalmente iluminada, entregamos un paradero digno y seguro, además cuenta con cámaras de seguridad enlazada al C2, puntualizó. La Edil les recomendó, nunca perder sus ideales ni sus sueños, soy una mujer egresada de la Universidad Autónoma de Quintana Roo y me da mucho gusto representar a mi alma mater y ser hoy la presidenta municipal. Ustedes pueden llegar hasta donde quieran, porque la universidad no hace al alumno, el alumno es el que hace a la universidad.